¿Cuántos han venido a escuchar una palabra esta mañana, una dirección en esta mañana? Muy bien, y creo que todos hemos sido testigos del conflicto que está pasando entre Rusia, entre Ucrania y la tensión que hay, no solamente en esos países, sino que la tensión que hay en el mundo. ¿Cuántos de los que han visto la noticia, obviamente han orado, pero cuántos se han compungido, cuánto han dicho Señor, cuánto han sentido esa tensión? A ver, levante la mano. Hoy día, todo lo que estamos viviendo se ve más cercano y se ve más real a través de las redes sociales, ¿verdad? Los que son de edad más antigua, ¿verdad? Y que pasaron estos conflictos anteriormente, quizás no lo veías tan de cerca porque no había la tecnología que hoy día había, pero hoy día estamos a una foto de ver lo que está pasando, un video de ver lo que está pasando y obviamente todos estamos orando, ¿verdad? Estamos creyendo que Dios sigue teniendo el control en la tierra, si Él está sentado en su trono, todo estará bien, ¿verdad? Pero tenemos que entender que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? y que va a haber, ¿cómo se llama? Consecuencias de personas que viven su vida alejada, alejada del Señor y cuando yo veía todo lo que está pasando podía entender que lo que para el mundo es una noticia, para la iglesia tiene que ser una señal. Lo que para el mundo es una noticia que los aterra, para el mundo tiene que ser una señal de decir gracias porque sabemos que nuestro amado está más cerca y esta vida que estamos aquí es una vida buena que Dios ha dado para nosotros, pero no se compara lo que vamos a vivir en la eternidad, no se compara lo que vamos a vivir cuando Cristo venga por cada uno de nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos terminando una pandemia global, estamos comenzando una guerra, ¿verdad? Y la Biblia es tan clara que son señales de los últimos tiempos y cuando hablo de últimos tiempos yo no estoy diciendo que Dios va a venir en un año, en cinco años, en quince años. La Biblia dice que cuando él fue al cielo, ¿verdad? Ya en ese momento comenzamos a vivir los últimos tiempos. La Biblia dice nadie sabe el día ni la hora y este mensaje no es un mensaje para aterrorizarte y para decirte arrepiéntete si no te vas a quedar. No, 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 no estoy diciendo esto sino que creo que como iglesia tenemos que entender las señales que Dios está enviando sobre la tierra y para mí todo lo que está pasando simplemente es una señal de diciendo Ey, recuerden, yo vuelvo pronto. Ey, recuerden, yo vuelvo por mi iglesia. ¿Y cuántos son parte de esos que se gozan cuando están diciendo Señor Maranata, ven pronto, ¿verdad? Y nuestra función no es ver cuándo va a venir el caballo, si va a venir en un caballo blanco, no va a venir en un caballo blanco, quién es el anticristo, no es el anticristo. ¿Sabe cuál es la función de la iglesia? Es prepararnos. Prepararnos para cuando Cristo venga. Cuando Él venga, que me encuentre preparado. ¿Cuántos dicen? Amén. Entonces, en vez de llenarnos de miedo y de temor, nos tiene que llenar de esperanza. Porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen? Amén. Y quiero que me acompañen en Jeremías 31, versículo 22. Voy a leer la traducción del lenguaje actual. La semana pasada hablamos acerca de salir de la burbuja, hablamos de cuando el pueblo de Israel estaba siendo oprimido y estaba en el exilio en Babilonia. Este versículo, el contexto histórico de este versículo es el mismo cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia, ¿verdad? Pero es un llamado de atención de Dios para el pueblo de Israel. Y quiero que leamos juntos la palabra del Señor. Dice, deja ya de andar perdido. Deja ya de serme infiel. Yo soy el Dios de Israel y he creado algo nuevo y sorprendente. Tanto que nadie podría imaginárselo. Diga conmigo algo nuevo y sorprendente. Algo que nadie se ha imaginado. Son las cosas que Dios va a hacer este año con cada uno de nosotros. ¿Y cuántos están creyendo y sabemos que esa es la palabra en la que estamos caminando? Esa es la visión de este año para la iglesia. Dios va a hacer cosas nuevas e inimaginables. Muchos de ustedes ya lo han visto, otros no. Pero creemos que el Señor va a comenzar a hacer su obra, ¿verdad? Porque es Dios el que hace la obra en cada uno de nosotros. Pero antes de declarar este tiempo, hay una alerta. Deja ya de andar perdido y deja de serme infiel. Porque yo soy el Dios de Israel. La nueva traducción viviente, mira cómo lo dice. ¿Hasta cuándo vagarás, hija descarriada? Pues el Señor hará que algo nuevo suceda. Israel abrazará a su Dios. Y creo que lo primero que Dios nos quiere llamar la atención hoy día. Y cuando digo que nos quiere llamar la atención, obviamente yo me estoy incluyendo en la ecuación. Todos los que estamos aquí, que Dios nos está llamando. ¿Hasta cuándo vamos a vagar? ¿Hasta cuándo vamos? El pastor Miguel hablaba hoy día en la mañana acerca de Pedro y de Simón, ¿verdad? Que todos tenemos dentro un Pedro y un Simón. Un Simón que quiere salir el viejo hombre, ¿verdad? Y el Pedro, el nuevo hombre que quiere florecer. Y siempre, hasta que Cristo venga, vamos a tener esta tensión en nuestra vida, ¿verdad? De querer hacer las cosas bien, pero siempre va a haber en nuestra vida pecados que nos están atrayendo hacia atrás. Que nos están frenando y que no nos dejan avanzar, ¿verdad? Pero creo que como iglesia tiene que llegar un momento en donde dejamos de estirar la misericordia de Dios. Donde dejamos de extender la gracia de Dios. Creo con todo mi corazón, iglesia, que no es tiempo para jugar a ser evangélico. No es tiempo para jugar, venir a la iglesia. La iglesia no es un pasatiempo para ti. La conexión con la iglesia tiene que ser nuestro estilo de vida. Y Dios nos está llamando, ¿hasta cuándo van a vagar? ¿Hasta cuándo se van a mezclar con el mundo? Todos los que estamos aquí, ¿verdad? Hemos nacido de nuevo. Todos los que estamos aquí hemos tomado una decisión, ¿verdad? Pero Dios nos está diciendo, ¿hasta cuándo van a vagar? Y yo siento que Dios nos está diciendo, tomen una decisión. Apocalipsis 3.15 dice, conozco tus obras. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Mire, qué interesante, porque se ve que es un verso muy crudo, es un verso muy fuerte, ¿verdad? Y que es, bueno, pastor, ¿pero qué nos está retando hoy día, no? Estoy hablando la palabra del Señor. Pero lo que está diciendo, y mire, mire que podamos entender, dice, ojalá tomaras una decisión. Ojalá o fueres frío, o fueres caliente. Dios nos está diciendo, conozco tus obras, en otras palabras, sé lo que haces cuando te ven, y sé lo que haces cuando nadie te ve. ¿Verdad cuántos saben que Dios nos conoce? Dios nos ve, nadie se está escondido de la presencia de Dios. Estamos todos expuestos ante la presencia del Señor. Y lo que Dios está diciendo, tomen una decisión. Ojalá fueres lo uno o lo otro, pero como no eres ni tibio ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Ahora, yo no sé, perdónen que hable un poquito de esto, sé que todos ya estamos antes de la comida, pero no sé si a usted le pasa, pero a mí no hay nada peor que vomitar. No hay cosa que odio más que vomitar. Me queda aquí todo... ¿Hay alguien que le guste vomitar aquí? No, no es cierto. Pero quiero que entendamos que el vómito, perdónen que hable de esto, es un impulso involuntario del cuerpo cuando algo nos cae mal. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Cuando no tomas una decisión, no es que yo te quiero desechar, sino que yo no me puedo negar a mí mismo, por eso te voy a vomitar de mi boca. No es que yo no quiera tenerte, sino que las acciones que estás teniendo te llevan a alejarte de mí. Ojalá fueras tibio, perdón, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Dios está diciendo, tomen una decisión. ¿Saben por qué? Porque cuando la gente no conoce al Señor y hace lo malo, es porque no conoce la verdad. Pero nosotros que conocemos la verdad, que sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, es ser tibio. ¿Saben lo que es la tibieza? Una mezcla de lo frío con lo caliente. ¿A cuánto le gusta el té hirviendo? A la mayoría nos gusta el té más tibio, ¿sí o no? Cuando estáis viendo, ¿qué le echamos nosotros? Una agüita en las, ¿no es cierto? O un hielito, ¿verdad? Porque lo tibio es la mezcla de lo frío con lo caliente. Lo que está diciendo Dios aquí, yo no vengo a condenar al mundo, pero yo quiero que tomen una decisión. O sirven al mundo, o sirven al reino de los cielos. Y escúcheme, la mezcla en el reino de Dios, Dios no la tolera. ¿Dios tolera que cometamos errores? Claro que sí. Las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor, Dios vino al mundo y envió un consolador, no envió a un dictador, envió un consolador, vino a acercar al mundo con su gracia, con su favor. Pero creo que es momento de tomar una decisión, no es tiempo para jugar. No es tiempo para jugar. Necesitamos estar preparados, iglesia. Cuando Cristo venga a buscarnos, encuentre una iglesia lista, preparada, con un corazón diciendo, Señor, estoy listo, estoy listo. Mucha gente no quiere que venga el Señor porque está tan aferrado a las cosas que tiene, a las posesiones que tiene, a los títulos que ha alcanzado, a las cosas que hemos alcanzado en esta tierra. Dice, Señor, sí, ven, pero todavía no. Pero creo con todo mi corazón que el clamor de iglesia tiene que ser, Señor, ven cuando quieras. Acércate, Señor, ven, te necesitamos. Dios no está juzgándote esta mañana. Dios te está presentando un llamado de atención y te está diciendo, tomen una decisión. ¿Quieren servir a la iglesia? ¿Quieren estar en el reino? Vamos a hacerlo. Hoy día con la pandemia es muy fácil desconectarse de la iglesia. Viendo una transmisión es muy fácil que una familia se desconecte, ¿verdad? Muchos de nosotros nos acostumbramos a tener la iglesia en el living de nuestra casa, ¿verdad? Pero poco a poco, cuando no tenemos la madurez necesaria, en algún momento te vas a desconectar. De repente ya no hay, ni siquiera dejamos el tiempo para conectarnos y el sábado preferimos salir a correr y no entregarle el día del Señor. La Biblia dice que este es el día del Señor. El domingo es el día del Señor. Y tenemos que presentárselo al Señor. Y quiero ser claro, no importa si estás físicamente aquí o si estás haciéndolo por la pantalla, porque cuando estuvimos casi dos años conectados por una pantalla y seguimos siendo iglesia y nos seguimos conectando. Pero lo que estoy diciendo es con qué corazón lo hacemos. ¿Dios es una prioridad en tu vida? ¿O Dios es un botiquín de primeros auxilios? ¿Dios es alguien que lo buscamos cuando tenemos un conflicto? ¿Simplemente? ¿O es el aire que respiramos? Es la fuerza de nuestra vida. Por eso Dios nos está diciendo hasta cuándo van a vagar tomen una decisión. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos quiere hacer sus voceros. Si Dios está diciendo te voy a vomitar de mi boca significa que Él nos tiene en su boca, que Él quiere ocupar nuestra boca, que Él quiere ocupar tu boca, mi boca como su vocero. Jeremías 15, 19 dice por tanto así dice Jehová si te convirtieras yo te restauraré y delante de mí estarás y si entre sacara lo precioso de lo vil serás como mi boca que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Nunca es tarde para tomar una decisión, nunca es tarde para acercarse al Señor si sacamos lo precioso de lo vil seremos como su boca. Saben nuestra función es ver lo precioso de Dios en la vida de la gente no es verle la yayita a la gente no es verle los problemas a la gente no es verle como el donde es el talón de Aquiles de la gente sino que es ver ver eso sacar de lo precioso entre lo vil siempre va a haber algo precioso de Dios entre lo vil de nuestra vida ¿Cuántos saben que muchos de nosotros somos bien viles? Somos bien porfiados somos bien pero siempre dentro de lo vil siempre va a haber algo precioso que Dios tiene para nuestra vida y esa es la verdadera batalla el diablo no quiere que tú sepas que eres el vocero de Dios el diablo no quiere que tú sepas que eres el profeta de tu casa que eres el profeta para tu empresa que eres el profeta donde estás pastor pero yo no tengo un don profético no necesitas tener un don profético para profetizar la palabra más segura es la palabra de Dios si estamos declarando la palabra de Dios si estamos declarando las cosas que no son como si fuese estamos profetizando ¿Cuántos dicen amén? Jeremías 1.5 dice antes que te formase en el vientre yo te había elegido antes de que nacieras yo te había apartado te había nombrado profeta para las naciones y miren lo que le respondió Jeremías ay Señor mi Dios soy muy joven soy un niño no sé hablar pero el Señor me dijo no digas soy muy joven porque vas a ir a donde yo quiera que te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene no le temas a nadie yo estoy contigo para librarte lo afirma el Señor luego extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo he puesto mis palabras en tu boca mira que te doy autoridad no digas yo no puedo hablar no digas yo no estoy preparado no digas yo no estoy capacitado porque Dios va a poner sus palabras en tu boca desde antes que naciéramos Dios nos vio desde antes que naciéramos desde antes que fuéramos engendrados en el vientre de nuestra madre Dios vio el propósito que había en tu vida que había en mi vida Salmo 139 16 dice mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas no algunas cosas todas las cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas antes que fuésemos formados nuestro embrión vieron sus ojos y en su libro están escritas todas las cosas muchos de los que están aquí dicen no pero pastor usted lo dice fácil porque usted se dedica a esto porque el Señor está con usted pero la Biblia dice no digas soy un niño no digas yo no puedo hablar de parte del Señor no digas yo no puedo hacer esto no digas yo no puedo hacer hacer esto otro porque Dios te está diciendo esta mañana no temas lo único que no te deja hablar en nombre del Señor es el temor y el temor lo único que lo pone es el enemigo de nuestra alma para frenar tu vida por eso digo que siempre la batalla más fuerte es la que peleamos por nuestro propósito porque cuando se te revela el propósito se te revela que yo soy una mujer de Dios puesta por Dios para hablar en su nombre es en ese momento donde vienen los ataques es en ese momento donde vienen a ser pero pastor yo no soy profeta segunda de Pedro 1.19 dice tenemos también la palabra profética más segura la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y luego el lucero de la mañana salga en nuestros corazones en los tiempos de oscuridad en los que estamos viviendo Dios necesita levantar antorchas encendidas que estén llenos de la palabra del Señor para hablar por la boca del Señor levanta tu mano al cielo conmigo y di fuerte yo soy su vocero dilo yo soy su vocero dilo yo soy un profeta de Dios en el nombre de Jesús dale un aplauso fuerte al Señor amén deja ya de andar perdido deja de serme infiel y me quiero enfocar por unos momentos acerca de la fidelidad sabe porque Dios no busca perfección pero si fidelidad Dios no busca que seamos perfectos porque nadie es perfecto te vas a equivocar te vas a equivocar me voy a equivocar me voy a equivocar y muchas veces pero la diferencia la hace cuál es la postura de nuestro corazón frente a nuestras batallas frente a nuestros fracasos el que está aquí que nunca ha tenido un fracaso yo voy a hablar con el Señor para que se vaya al cielo al tiro porque es un ángel porque todos los que estamos aquí tenemos fracasos muchos de los que están aquí vienen de fracasos Dios no necesita perfección pero Dios ni si necesita integridad si necesita fidelidad mi hermano y la fidelidad de Dios sobre nuestra vida es lo que me hace ser fiel la fidelidad de Dios sobre tu vida sobre mi vida es la que nos hace ser infiel y mira lo que nos hace ser fiel y mira lo que dice la palabra del Señor en Isaías 42 3 no acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde con fidelidad hará justicia cuando vemos una caña quebrada que es lo que hace el hombre ya no tiene ya no tiene función ya no es útil quebremosla más cuando ve algo que está a punto de apagarse que lo hacemos la soplamos para que se apague el hombre cuando sopla sobre tu vida va a apagar tu llama pero cuando el Espíritu Santo sopla sobre tu vida la llama va a arder más fuerte que antes mire no importa si estamos ardiendo para Dios o no importa si nuestra llamita está chiquitita hoy día si nos exponemos delante del Señor la llama a arder otra vez porque este es el corazón de Dios no va a terminar de quebrar la caña quebrada pero que hacemos nosotros cuando vemos a alguien en el piso lo rematamos viste yo te dije yo te dije que iba a caer yo te dije que lo iba a hacer viste algo pasaba yo sabía que hacemos nosotros con nuestra carnalidad cuando vemos algo que está a punto de quebrarse lo quebramos más ¿sabes de quién es esa naturaleza? del diablo el diablo lo único que ve que algo está mal y lo quiere pisotear más pero el corazón de Dios es no quebrará la caña que está quebrada no apagará el pábilo que humea sino que lo va a restaurar y yo quiero venir a profetizar en esta mañana sobre tu vida Dios va a restaurar tu vida Dios va a restaurar tu casa Dios va a restaurar tu matrimonio Dios va a restaurar la empresa que acabas de perder Dios te va a restaurar este no es la temporada más oscura de tu vida es una temporada de oportunidad donde el mundo ve debilidad Dios ve oportunidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús vamos a ser fieles en el Señor segunda de Timoteo 2.13 voy a leer la nueva Biblia viva me gustó mucho esta versión dice si no somos fieles lo normal que tendría que decir es que Dios va a ser infiel si o no si no somos fieles no vamos a recibir fidelidad pero mira lo que dice la Biblia si no somos fieles Él se mantiene fiel en nosotros porque Él no puede faltar a su promesa entonces la fidelidad de Dios sobre nuestra vida no depende de tu fidelidad no depende si eres fiel o no eres fiel la fidelidad de Dios sobre nuestra vida descansa en el fundamento de quien es Dios Dios es fiel pero pastor lo que pasó Dios es fiel pastores que estoy viviendo este conflicto recuerda aunque tú y yo seamos infieles Dios no nos paga con infidelidad Dios nos paga con fidelidad porque ese es el fundamento de su fidelidad su justicia alguien tiene que escuchar esto has sido infiel has fracasado has caído pero Dios se mantiene fiel sobre tu vida Dios se mantiene fiel sobre su casa Él no va a terminar de quebrar la caña que es cada y no va a apagar el pábilo que humea lamentaciones 3.23 dice grande es su fidelidad su misericordia son nuevas cada mañana Salmo 57.10 dice pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos tu fidelidad alcanza las nubes nunca nunca podrás entender la fidelidad de Dios pero si la puedes recibir mediante la fe no es normal ni es razonable que si nosotros pagamos con infidelidad Dios nos pague con fidelidad pero en la matemática de Dios si es posible y Dios te trajo esta mañana no para que te sigas lamentando sino que Dios te está diciendo toma una decisión es un llamado de alerta deja ya de vagar entre dos pensamientos deja ya de jugar al evangelio estamos pisando tierra santa sácate los zapatos y comienza a caminar es la temporada que Dios tiene para tu vida para tu casa para tu familia luego el versículo dice porque Él es nuestro Dios hay una temporada en mi vida donde yo soy impulsado y soy animado por el Dios de alguien más pero hay un momento en la vida donde tengo un encuentro con el Señor y donde pasa a ser mi Dios no es el Dios de mis padres no es el Dios de mi mentor no es el Dios de mi pastor es mi Dios porque yo lo he visto con mis ojos es mi Dios porque Él ha sido bueno conmigo ese sentido de pertenencia solamente te lo da la vida de caminar con el Señor cada vez que caminas con el Señor tú puedes decir nadie me lo contó Él es mío y no es de nadie más yo soy de Él y Él es mío Él es mi Dios oh Él es nuestro Dios Deuteronomio 6 4 dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es no hay dos dioses no hay tres dioses no es un Dios grande y algunos dioses más chiquititos un solo Dios el único Dios verdadero a Él solamente adoramos es uno son tres en uno Padre Hijo y Espíritu Santo ¿cuánto dicen amén? Edras 8 23 así que ayunamos y oramos intensamente ¿cómo lo hicieron? intensamente para que nuestro Dios nos cuidara y Él o yo nuestra oración yo puse esto ayer pueden venir los años pueden cambiar las modas pueden cambiar los diseños pueden cambiar las formas pero la estrategia sigue siendo la misma ayunar y orar intensamente trae resultados sobrenaturales ayunar y orar intensamente hay muchos de nosotros que somos intensos para todos menos para orar intensa intenso el hombre muchos dicen no amanece amanece intenso hoy día amanecí de tona enfoca esa intensidad en buscar a Dios si hay gente que orara como pelea los cielos se abrirían pero ayunamos y oramos intensamente dígalo fuerte conmigo voy a orar voy a ayunar intensamente porque el me va a oír porque el me va a escuchar cuantos dicen amén salmo 115 3 dice nuestro Dios está en el cielo y hace lo que le place tantas veces que oramos pidiéndole al Señor que haga y bendiga nuestros planes pero te tengo una noticia Dios hace lo que quiere Dios es soberano es mucho mejor saber cuáles son sus planes sobre mi vida para caminar en ellos para caminar en la bendición que tratar de estar forzando planes que Dios nunca nos mandó hacer Dios hace lo que quiere Dios es soberano cuantos dicen amén primera de corintios 2 9 con esto ya voy a ir terminando dice pero así está escrito ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman nadie ha visto nadie ha oído nadie se ha imaginado lo que Dios tiene preparado y quiero declarar esto sobre tu vida todo lo que viene este año para tu vida Dios ya lo tiene preparado Dios no está improvisando contigo Dios no está jugando contigo él tiene un plan en su libro están escritas todas las cosas y en cada paso que vas a dar yo Dios ya lo tiene preparado por eso Efesios 2 10 dice somos la obra maestra de Dios él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que él preparó para nosotros tiempo atrás entonces cada paso que voy Dios ya sabe el que lo voy a dar donde voy a ir Dios está conmigo porque él ya tiene preparadas las cosas buenas que Dios tiene preparadas para nosotros él no está improvisando contigo él no está tirando la suerte contigo él es Dios y él tiene escrito en su libro no algunas cosas todas las cosas y las cosas que él tiene preparadas para nosotros no las has oído ni siquiera las has visto ni siquiera han subido a tu imaginación por eso estamos declarando este año nuevo e inimaginable no porque suene bonito sino porque es la palabra del Señor pastor pero es que no he visto ni la I no he visto ni la I de imaginable Dios tiene preparado un camino que si tenemos que tener la fe para caminar que si tenemos que tener la fe para avanzar que si tenemos que tener la fe el otro alguien me escribía por las redes pastor hice el ayuno y no pasó nada así como escribieron más personas que si pasaron cosas entonces yo le puse recuerda que Esther oró ayunó tres días pero se fue a presentar al Rey tuvo que hacer algo entonces le dije ¿qué hiciste? no yo ayuné nomás Dios tiene las cosas preparadas para nosotros pero nuestras piernas necesitan fe para caminar en lo que Dios ya tiene preparado para tu vida de lo que Dios ya tiene preparado para tu familia iglesia amada del Señor ni ojo ha visto ni oído ha oído nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para nosotros en Cristo Jesús ¿cuántos dicen? amén amén Isaías 64 con esto voy a terminar que pase por favor el equipo y ahora si el título le puse como título a este mensaje rompiendo los cielos ¿cuántos necesitan que Dios rompa los cielos hoy día? ¿cuántos necesitan que algo inimaginable le suceda? mira lo que dice Isaías 64 1 ojalá rasgaras los cielos y descendieras las montañas temblarían ante ti como el fuego enciende la leña y hace que hierva el agua así darías a conocer tu nombre entre tus enemigos y ante ti temblaría las naciones hiciste portentosos e inesperados cuando descendiste ante tu presencia temblaron las montañas fuera de ti desde los tiempos antiguos nadie ha escuchado ni ha percibido ni ojo alguno ha visto a un Dios como tú que actúe en favor de quienes en él confían la reina valera dice oh si rompieses los cielos y descendieras y tu presencia se escurriese sobre los montes la NTB dice oh si irrumpieras desde el cielo y descendieras como temblarían los montes y con esto quiero terminar hay dos formas que Dios abre los cielos con nuestra obediencia la base bíblica es cuando Jesús fue a las aguas dice que salió y los cielos se abrieron obediencia abre los cielos pero hay una segunda forma donde yo puedo provocar que los cielos se abran este clamor dice ahí está diciendo raja los cielos te necesito tan urgentemente oh irrumpe desde los cielos oh si rompieses los cielos y descendieras hay dos formas una forma es como mi obediencia pero sabe cuál es la forma mi oración mi clamor golpea el cielo golpea el cielo hasta que el cielo se abra lo vas a sacar por insistencia aunque sea por insistencia pero los cielos se van a abrir quizás Dios va a decir de nuevo con la misma petición saben que ángeles arcángeles mire ese me tiene chato con lo que me está pidiendo déselo hay dos formas de que se abran los cielos y yo creo con todo mi corazón que este año vamos a caminar con fe en una temporada de cielos abiertos con nuestra obediencia pero va a haber momentos en tu vida y en mi vida que vamos a tener que clamar y decirle Señor abre los cielos rompe los cielos irrumpe raja los cielos raja los cielos y desciende aunque no lo tenías planeado te lo pido abre los cielos de mi vida y llena esta tierra con tu presencia oh si rompiese los cielos y sé que esta mañana muchos de nosotros tenemos que hacer esa oración Señor rompe los cielos Señor estoy cansado con vivir lo que estoy viviendo rompe los cielos pero no es el tiempo no es el lugar muchas veces tenemos que ser inoportunos con el Señor muchas veces tenemos que clamar por lo que queremos muchas veces tenemos que llenarnos de tanta pasión en nuestra vida por eso le decía nos apasionamos tanto por las cosas incorrectas que si te apasionas por la presencia de Dios Dios te va a dar lo que pides si rompiese los cielos y descendieras si rompiese los cielos y descendieras y sé que hay muchos de ustedes que me están viendo por la transmisión que necesitan que Dios abra los cielos si quiero que pongas te pongas de pie y que comencemos a adorar al Señor que comencemos a aclamar al Señor y a pedirle Señor tú conoces mi circunstancia tú conoces cuál es mi talón de Aquiles tú conoces lo que ha pasado en mi vida tú conoces cuál es mi enfermedad pero yo necesito rompe los cielos oh abre los cielos oh derrama Isaías 64 1 rompe los cielos rasga los cielos y desciende y desciende y desciende y desciende y desciende que alguien inoportuno se pare hoy día aquí en Salvador Allende número 92 en esta transmisión en la radio corporación y que levante una oración inoportuna y diga Señor rompe los cielos oh rompe los cielos Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo siento la presencia de Dios esta mañana levanta tus manos al cielo y comienza a orar y clamar como nunca antes lo has hecho comienza a ser inoportuno con el Señor pero de nuevo voy a pedir lo mismo de nuevo pide lo mismo hasta que lo veas de nuevo ora lo mismo hasta que veas el milagro cumplirse de nuevo que tu fe no falte que tu fe no falte oh Pedro te lo ha pedido para zarandearte pero yo he orado para que tu fe no falte no te va a faltar fe en medio del proceso pero levanta tu voz una voz de clamor un clamor inoportuno que diga rompe los cielos Señor oh rompe los cielos y desciende 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 Gracias.